Quiero decirte Que seas amable Que seas amable Más no fácil para nadie Que siempre ames Más con cuidado Sé siempre digna Nunca seas orgullosa Sonríe Que tu sonrisa No se convierta En carcajada Que tu ternura Se refleje En tu mirada No seas flexible Toma una sola Decisión Se alegre Más no se afría Ten cuidado Cuando hablas Ser con amor Y muy sinceras Tus palabras Ser recatada En cualquier En cualquier Conversación Hija Hija mía La Biblia dice Que la belleza Es vanidad La belleza Y la vanidad Pasa Guarda tu hermosura Guarda tu pureza Y santidad Para el amor De tu vida Y que mi Dios Te bendiga Por todos los días De tu vida Escucha atenta Lo que te dicen No siempre No siempre creas Que lo que digan Es verdad Toma Estas palabras Que salen desde el fondo De mi corazón Escucha A Dios A Dios Primero Si Él te dirige Nunca habrá Equivocación Sonríe Que tu sonrisa No se convierta En carcajada Que tu ternura Se refleje En tu mirada No seas flexible Toma una sola Decisión Sé mujer Más una muñeca Con la que Puedan dudar Y aquella niña Que ahora estuvo En este altar Es mujer Su mujer Su mujer Ya quedó Atrás Sé mujer No muñeca Cómo S No Gracias por ver el video.